Y seguimos en la otra mirada a través de Canal 9 en este sábado a la noche, señoras y señores. ¿Te subiste alguna vez a un Toyota, Marce? Exactamente, pero solamente me subí como acompañante, me encantaría estar al volante. ¿Qué se siente, Marce? ¿De acompañante? No, de ser maestro de ceremonia de la inauguración. Ah, bueno. Vamos a arrancar entonces, porque me subí al puesto de locutor, de presentador de la concesionera nueva que está en la ruta, Gac. Y claro, a eso me refería, Marce. Bien, Gac, me agarró, me agarró. Bueno, estuvimos ahí, charlamos con la gente de Toyota Argentina, con la gente de Arca y Vargas y con el gobernador de la provincia del Chapo. Quiero verlos. Y ahora en la otra mirada, señoras y señores, desde esta concesionaria, Toyota, aquí en Resistencia, estamos con el director comercial del señor Juan Agüín. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar nuevamente en Resistencia, inaugurando una nueva casa de Toyota. Bueno, hablábamos, esto es un eslabón más de la larga cadena de Toyota en Argentina. Así es, Toyota tiene 72 puntos hoy en la Argentina, cubriendo casi, diría, el 95% del país. Pero bueno, Resistencia, o Chaco en general, tenía ya sus casas. Lo que pasa es que la firma de Caibagas, ya hace mucho tiempo que decidió hacer una inversión para satisfacer a los clientes de otra manera. Ha crecido tanto en la provincia, tiene cuatro casas, pero bueno, creía en la capital de la provincia hacer una casa que esté a la altura de lo que es el mercado y de los clientes. Bueno, hay un lugar estratégico, digamos, ¿no? En el medio de una ruta de una zona del Mercosur muy importante también. Así es, Resistencia permanentemente está creciendo, del otro lado Corrientes crece también. Y el punto que se eligió estratégico está la salida de la ciudad, pero en un lugar que permite el crecimiento, permite visualizar. Pero sobre todo permite que la gente llegue fácil, tenga comodidades, estacionamientos, haya comodidades también en el área de servicio. Y eso para nosotros es muy importante. Y acá estamos con el señor Freddy Vargas. ¿Cómo le va, Freddy? ¿Cómo está? Bien, querido. Bien, Marcelo. Gracias a Dios. Bueno, un gusto que nos reciban esta casa, esta elegante casa realmente. Qué trabajito que se han mandado, ¿no? Bueno, es el sacrificio de muchos años, una forma de volcar las ganancias que nos dieron este buen negocio del auto en estos últimos años. Y yo digo que hay que volcar las ganancias en los lugares donde uno la gana. Y este es el Chaco, para brindarle un mayor servicio a la gente, todo integrado, venta, post-venta. Y en un lugar adecuado para el estacionamiento y demás, ¿no? En un lugar que tiene 3.000 metros cuadrados, aproximadamente. 3.000 metros cuadrados, 3.060 metros. Un trabajo que demoró más o menos un año, ¿no? Exactamente un año. Exactamente un año. ¿Cómo se siente hoy? Es un sueño realmente muy grande el que estamos cumpliendo en esta oportunidad. Sí, realmente satisfecho, muy contento. Estamos muy contentos con toda la gente que ha trabajado acá. Realmente nos hemos encontrado, además de empresarios, con buena gente, dirigiendo sus empresas. Y hemos llegado siempre a feliz término sin ningún tipo de problema. Todo muy bien, gracias a Dios, como si hubiera estado aceitado. Para mí es un gran gusto participar en un evento de esta naturaleza. Aquí estamos inaugurando un nuevo local de la firma DERCA y Vargas. 150 empleos generados en nuestra provincia del Chaco. 72 unidades de comercialización permanente todos los meses. Lo cual habla de una dinámica y de una actividad emprendedora. Es una familia de empresarios chaqueños que hace 43 años que está activamente trabajando en el rubro de la comercialización de automóviles. Pero también han incursionado en producción agropecuaria, en sistemas de comercialización de cereales. Y en definitiva es una familia emprendedora de empresarios chaqueños que constituyen también un orgullo para la provincia. Porque son capaces de invertir y generar empleo productivo para muchas de nuestras familias. Y estamos cerrando la otra mirada, señoras y señores, desde la calle Gómez al 345. ¿Te vas, Marce? Nos vamos, Gache. Porque terminó el programa, pero nosotros, ¿sabes qué? Seguimos de vacaciones. Todo agosto, Marce, con los anteojos de Óptica Gamundi. Por supuesto, para tener vacaciones. Por supuesto, es para disfrutarlos cada día de la semana. No te dan ganas de sacártelos ni siquiera de noche. Son tan lindos que te dan ganas de tenerlos después. ¿Vas al Paseo Costanero a veces? A veces voy al Paseo de los Artesanos, ¿no? Al Costanero exacto. ¿Pero con esos anteojos? Por supuesto. La gente te persigue. No me conocen. Óptica Gamundi tiene toda la colección. Primavera, verano 2009-2010 ya. Óptica Gamundi está en media 228 aquí en nuestra capital. Bueno, un beso grande para Adriana, para Vivi, para todas las chicas de Giovanna, que me dan siempre tan linda ropita. Exactamente, la bienvenida también para su gente, Gachi, que viene de visita, ¿no? Ay, por favor, ya sé. De visita. ¿No? Viene a vivir. Se queda, toda mi familia, la familia unita. Se re arma la familia López, me encantó eso. Per molto tempo. Eh, me encantó en italiano encima, porque claro, vienen de allá lejos. Bueno, un saludo muy grande de nuevo para mi hija Agustina, que el 18 de cumpleaños y acaban de llegar con todas las chicas del Colegio Latina de Bariloche en un viaje exitosísimo. ¿Les fue lindo? Muy lindo, todas engripadas volvieron. Ay, no, Marce. Volviste C, gripe D, no sé cómo se va. Bueno, pero son jóvenes, así que la pasaron bien, ahí está, ¿eh? Que la pasen muy bien, ¿eh? Daniel Martínez en edición y cámara, gracias por estar ahí. Marcelo Peradolima, que es el conductor de La Otra Mirada. Exactamente, la señora risueñísima es Gachi López, conductora de este programa. Estoy muy contenta con mi cabello, sí, por eso, sí, sí. Hay que disfrutar de la vida porque eso forma parte del famoso secreto que mucha gente anda leyendo y anda descubriendo ahora. Exactamente, y está en el Facebook del señor, si lo quieren ver. Va, véanlo, véanlo. El secreto es maravilloso. Que la pasen bien, los queremos un montón y nos encontramos, como siempre, el sábado que viene. Chau a todos. Chau, chau. Chau.